Durante la reestructuración del sector de las cajas de ahorro se ha perdido uno de cada tres puestos de trabajo. El resto, los y las que continúan trabajando, tienen que hacerlo bajo unas condiciones insostenibles, congelación salarial, prolongaciones de jornada, presiones y tensión continuada, etc. Ahora, en un contexto de recuperación económica, la patronal de ahorro quiere un sector low cost, donde prime el producto sobre los clientes. Un sector de comerciales, donde se puede lo importante sea vender, cuanto más mejor, sin tener en cuenta las necesidades reales de las y los clientes, y donde hacer fluir el crédito no sea una prioridad. Esto se desprende de la actuación de la patronal de ahorro en la mesa de negociación del convenio, donde han presentado unas propuestas completamente inasumibles y que solo pueden tener como objetivo vaciar de contenido el convenio o eliminarlo para ir al Estatuto de los Trabajadores. Así, sus propuestas principales son eliminar cinco pagas fijas, el plus convenio, los trienios, los ascensos reglados y el plus de residencia, aumentar la jornada hasta 1.700 horas y la movilidad geográfica hasta 50 kilómetros y, por si esto fuera poco, convertir el horario flexible en jornada partida para la práctica totalidad de la plantilla. Estas propuestas han sido rechazadas de manera unánime por toda la representación sindical, quienes vamos a seguir luchando por un convenio que refleje las necesidades de las plantillas.